Andrés Presidente, tu música y esto se llama El Alivianado, Los Tremendos del Arroyo, Chile Traigo malas noticias, pa' los que no me quieren Lamento molestarlos, pero me cambió la suerte La vida da mil vueltas, ahora todo es diferente Me fui pa'l otro lado, vengo forrado en billetes No vengo a presumirle, pero quiero que sepan Que todos mis esfuerzos vi que valieron la pena Ustedes me humillaron cuando estaba en la pobreza Ahora todo es distinto, todos vienen y se acercan A como ven el mono, igualito es el trato Si lo ven con dinero saludan con doble abrazo Pero si están jodidos se voltean para otro lado Son amistades falsas, que no saben de un buen trato ¡Eso! ¡Eso! Pero que poco vale, son personitas falsas Cuando estuve jodido de la mano nunca me daban Pues todos los contrarios me enviaban e ignoraban Hoy que me ven arriba, vienen a hacerme la barba Trabajo en lo prohibido, moviendo toneladas Yo sé que los solté de la negra y de la blanca Y a los poquitos días recibo dinero en paca Me gusta este negocio, pues me da buenas ganancias La música y mujeres son los ojos que me he dado Me gusta complacerla, la verdad no soy tacaño Si son los más hermosos que Miriam nos ha mandado Bueno aquí me despido Ya se va el alivianado